Cuando pides en el lugar equivocado Tu compa en la peda Cuando ya estás grande El simi flaquito El último baila 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 El Halloween en mi país Cuando se te acaban los dulces Mi mamá regalando toties porque se nos acabaron los dulces Cuando te quieren dejar su ordo Final inesperado Cuando sales con la tóxica Las compras de mi compa Cuando sacas el Versace Cuando llegue el jefe al negocio No estoy soportando este nivel de publicidad Cuidado Cuando vas al tianguis por primera vez Tienes estos del 7 wey México mágico Cuando te metes en el papel El disfraz del año Muy bien damas y caballeros Váyanse tomando porque vamos a dar principio con esta presentación Ahí la tienen ustedes Vivita de carne y hueso Tal como se las venimos anunciando Muy bien señorita Salude al público Muy buenas noches Los raps con mi mamá Dame el beat Dame el beat Mi mamá se casó con mi papá Por su culpa nací color mole Y ahora le tengo que chambear Para dejar de ser pobre Cuando no te avisan Cuando vas a ver a Junior H Cuando te dicen Un cumplido No traigo cambio No pues una vuelta que me traigo Yo la bendigo Sí Gracias Ah si te gusta Igual bendiciones No es cierto que te lleve el diablo Cuando sale mal la Croacia Solo es eso Marios Un salto de fe Tu compa Bellota Yo soy Bellota Y con el favor de Dios Yo voy a ser el más pedoteo Cuando te gustan las motos El que me gusta Me gustan las motos Yo Cuando vas al karaoke Cuando quieres un cigarrito Jefa ¿Me regalas un cigarrito? Cúprate los tuyos Ándale jefa Está bien Agarra uno Gracias jefa Qué buen pedo es mi mamá Cuando te hace caso el fantasma Ya se dio miedo Se prendió sola Esta madre nunca se prende A ver Si hay alguien ahí Toquen la puerta del refri Una vez es no Y dos veces es sí O apaga la luz Los tránsitos en mi país No puede ser amigos Ya me multaron Buenas tardes oficial Buenas tardes ¿Por qué entonces? Sí, así es Unos 500 pesos ¿O no? Un minuto Desconocos Completamente Tu amiga belicona La pipa holanda activa Allá en Culiacán Quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Cuando te quiere elducir Final inesperado Me estaba comiendo un saco Me encontré en el refri Y luego viste Y luego viste a flautas Y me las hice Se verga ¿Qué viste pa? ¿Eh? Anda chambiándote Lil All over Pástele su madre Pendejo Cuando no te sale la rola Cuando eres distraído Saqué la camioneta Estaba aquí en la cochera La saqué Y pues ya Dije pues me regresas a cerrar El portón Pero se me olvidó salir Estoy encerrado Estoy encerrado Y ahí tienen la camioneta Las llaves pegadas De aquí del portón Los disfraces del futuro En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla De las mujeres sueles Así que aparecí vestida Disfraces épicos Oye ¿De qué vienes? ¿De Cepillín? Ay me recuerda a mi infancia Cuando estaba en el kinder Hice una obra Qué risa Cepillín Con tus payasadas Eres un naco y su Cuando le haces un altar A tu abuelita ¿Me lo regala abuelita? Sí mijo Cómetelo Te lo regalo Venga si puedes Cuando estás cocinando Cuando ya te juntaste ¿Qué vas a hacer? Su fórmula cuesta Su fórmula cuesta Doble Oye pero no chingues Es para que coma La fórmula lo nutre Pues también es para tomar La fórmula lo nutre Este no te nutre Te lo llevas Si le llevamos el juguete O nada Ya déjalo ¿Por qué me casé? Cuando te dejan plantado Cuando no caben los hielos Cuando se pone rara la pera Cuando se pone rara la pera Mi Nintendo Switch ¿Dónde está? Mi Nintendo Switch Mi mamá lo escogió Yo quiero jugar Y mi mamá lo escogió Dime dónde está ¿Dónde está? Mi Nintendo Switch ¿Dónde está? Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN